... ...fue uno de los actos más multitudinarios y emocionantes en la historia reciente de Aragón. Mañana se cumplen cinco años de la muerte de José Antonio Labordetta. Más de 50.000 personas se despidieron de él en la capilla ardiente instalada en el Palacio de la Jafiría. Una despedida muy emocionante que concluyó, como están escuchando, con el canto La Libertad, cantado a las puertas de las Cortes de Aragón. Cantautor, escritor y político. Primer diputado nacional de Chunta Aragonesista. Se metió un país en la mochila y a los aragoneses en el corazón. Este fin de semana varios homenajes recordarán su figura. Pero ¿cuánto queda de Labordetta en nuestra memoria? Ya les avanzamos que mucho. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Nos dejó en 2010, pero desde entonces su voz no ha dejado de sonar. Lo hace cada año en las fiestas del Pilar y su canto a La Libertad, himno oficioso de Aragón, consigue una y otra vez encogernos el corazón. Se me pone la chicha pollo solo de oírlo. Cuando le oigo el himno me pone así el cuerpo un poco fuerte. La música lo acompañó también en su despedida. Un masivo adiós al que todos conocían con cariño como el abuelo. 50.000 personas quisieron estar con él y con su familia en aquel duro momento. Tú sabías lo que era Labordetta, pero ese día te das cuenta más allá de todo lo anterior. Y desde ese momento hasta ahora nos han acompañado siempre. Han pasado cinco años y su recuerdo, lejos de diluirse con el tiempo, es cada vez más vivo en la conciencia colectiva de los aragoneses. Estuve aquí en Teruel, en el instituto, dando clases y mi hermano iba con él. La dinamización sobre todo de ciertos sectores juveniles que había en aquellos momentos cuando él estaba aquí. De alguna manera él removía, removía y removía. Yo le tengo especial cariño porque a mí desde pequeño siempre me han criado con Labordetta, La Bullonera. Era un hombre que me impresionaba muchísimo. Y creo que hizo mucho por Aragón y por toda España. Se le quiere y se le respeta, incluso más allá de las ideas políticas. Eso es lo que me pasaba a mí, que yo con sus ideas políticas no me iba mucho, pero muchas cosas de las que decía, pues sí. Tiene sus ideas que muchos no compartimos, pero es un gran agonés. Era un hombre que miraba mucho por Aragón, por su tierra. Muy claro hablando, y no tenía pelos en la lengua. Pocos hombres son capaces de conseguir tal unanimidad. Y es que él era, y se sentía, un maño más. Veremos una tierra que ponga libertad. Muchas gracias, felices fiestas, que lo paséis bien, sed buenos chicos. Sed buenos chicos. Bueno, y a vosotros, ¿qué os queda de Labordetta? Rosa. Yo, solo con escuchar esa canción, ese canto a la libertad, la verdad es que se me ponen los pelos como Oscar. Ya tuve ocasión de conocerle en el Congreso de los Diputados. Incluso estaba allí aquel día, el día que la bancada del PP no le dejaba hablar, y les mandó la mierda a todos. Porque me parece que era un hombre... Así tal cual. No, era un hombre muy íntegro. Entonces, a él le molestaba que en cuanto se pusieran a hablar, sobre todo desde los pequeños grupos, salían todos disparados. Y se marchaban, con una falta de respeto absoluta que eso se sigue produciendo. Se iban a la cafetería, se iban a los pasillos, se iban y no escuchaban a la gente. Yo creo que unos políticos que no escuchan, aunque sean voces que no tienen nada que ver con la suya, o ideas que no sean con la suya, está mal. Es un país que va mal. Y si nos escucháramos mal, este país iría mejor. Y yo creo que eso él lo ha demostrado en el Congreso, los diputados y en los sitios donde ha estado. Yo destacaría la triple faceta, primero de político, independientemente de la ideología que pueda tener, yo creo que todos tenemos un recuerdo bueno de este señor. Luego su faceta de docente, quizá más discreta, más en sus clases que dio cuando era más joven. Y por supuesto también su faceta de espectáculo, tanto de música, porque hizo sus canciones, compuso sus canciones, como también en lo que ha sido un país en la mochila. En todo caso, recordar, como lo ha dicho aquí un entrevistado, que no tenía pelos más que en el bigote. En la lengua, desde luego, no tenía pelos. En su época de docente, en la que disfrutó muchísimo. Yo tuve la suerte de coincidir con él en el pregón de las fiestas del Pilar, unos minutitos antes. Y bueno, pues ahí vi un labordeta emocionado, enamorado, un amante de su tierra, que él, como dice en su libro, el aragonesismo es, entre otras cosas, amar profundamente tu tierra. Y yo tengo una anécdota hace dos o tres meses en Madrid, Rosa, en el 75 cumpleaños de Alfonso Guerra, en el Círculo de Bellas Artes. A mí me tocó con gente del PSOE de Salamanca. Había dos o tres compañeros suyos que estuvieron compartiendo en el Congreso muchos días con él. Y bueno, me trataron de cine, pero el primero que me dijeron, tú eres maña y nos acordamos muchísimo de la bordeta. Le queremos, y lo que habéis dicho, le queremos y le respetamos, porque fue, independientemente de las ideas y de los colores, un gran compañero. Y desde luego a mí se me saltaban las lágrimas. Fíjate, Susana, en el reportaje hemos oído gente que decía, yo no comulgaba con sus ideas políticas, y lo he puesto textual, pero sí con lo que decía. O sea, cuidado, vaya ejemplo para estas nuevas jornadas de políticos en España de todos los colores, para que una persona con la cual no comulgas políticamente con sus ideas, sin embargo, estás de acuerdo con lo que dice. Eso dice mucho de lo que tú estabas comentando antes, y creo que Rosa también lo apuntaba, el hecho de ser un político a pie de calle, de llegarle a la gente. Independientemente de lo que luego puedas tener en la cabeza, pero esa faceta de llegar a la gente y meterte en el corazón de la gente, pocos lo pueden conseguir, y la bordeta evidentemente fue uno de ellos.